Santa María de Guadalupe 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 Amar Dulce virgen de los lobos, que como fiera proteges mi alma Acéptame esta canción, regalo de uno que te ama Postrado frente al altar, soy yo tu fiel amante En pedazos mi corazón, espero a que me levantes En pedazos mi corazón, espero a que me levantes Santa María de Guadalupe, ¿y por qué me abandonas? Santa María de Guadalupe, ¿y por qué me abandonas? Santa María de Guadalupe, ¿y por qué me abandonas?